Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Cristina Juesas y voy a acompañaros esta tarde durante esta retransmisión que hemos querido, o que ha organizado el Instituto de Salud Global de Cataluña, de Barcelona, en colaboración con el Instituto de Investigación Severo Ochoa. Tenemos, contamos hoy con tres científicas tecnólogas y con cuatro jóvenes que nos van a contar un poco qué hacen en su día a día para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Por qué es importante celebrar los retos, los logros de las mujeres y las niñas o de las mujeres en la ciencia? Pues porque somos, son, sois absolutamente necesarias e imprescindibles. Sin la aportación de las mujeres a lo largo de la historia, hoy no estaríamos conectadas tal y como estamos conectadas online. Y es necesario seguir apostando por la visibilidad, seguir dando voz y dando altavoz a tantas mujeres para que otras sigan esa estela. Así que sin más dilación, no me enrollo y quiero más que presentaros yo, que os presentéis vosotras, por favor. Así que, Lucía Carratalá, contanos quién eres. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía Carratalá y nada, soy pediatra de formación, pero también, básicamente me dedico a la investigación clínica, que es la investigación que tiene como objetivo, pues, investigar enfermedades, curas y cosas así, en la parte más directa con participantes humanos. Alicia Mancheño, cuéntanos. Buenas tardes a todas, soy Alicia Mancheño, soy ingeniera de telecomunicación y MBA. Trabajo en una empresa industrial en temas de transformación digital, lo que se suele llamar Industria 4.0. Uh, Isabel del Pino. Buenas tardes, soy Isabel del Pino, soy investigadora, soy neurocientífica y trabajo en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia y me dedico a la neurociencia básica, es decir, a entender cómo funciona el cerebro y cómo funcionan procesos como, por ejemplo, la formación de la memoria. Muy interesante, cuántas preguntas se me ocurren ya, pero vamos a presentar primero a nuestras jóvenes de hoy, Alexia Mesa. Pues yo soy Alexia, soy de Jerez de la Frontera, de Cádiz, y ahora mismo estoy estudiando cuarto de la ESO de Ciencia. Perfecto. Ana Másanera. Hola, yo soy Ana y estoy estudiando primer de Bachibach, que es una modalidad del bachillerato en francés, y estoy estudiando Ciencias también. Uh, Nora Lorenzo. Yo me llamo Nora, también de Barcelona, y estoy estudiando cuarto de la ESO también de Ciencias. Y, a ver si lo digo bien, Salma Eljajao. No hay problema, muchas gracias. Yo me llamo Salma Eljajao, como ha dicho ella. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo estoy estudiando segundo de Bachillerato de Ciencias y soy de Madrid. Perfecto. Pues una vez hechas todas las presentaciones, voy a empezar a disparar las preguntas. Llevo varios días queriendo preguntaros a las más mayores. La profesión que habéis elegido fue vocacional, y si fue vocacional, ¿cuándo surgió esta vocación? Podéis contestar en orden, podéis tomar la palabra. No sé cómo queráis. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, en mi caso, yo creo que sí, es vocacional, pero que el hecho de que sea vocacional no tiene que ser una trampa. Esto es un mensaje que sí que quiero enviar a las jóvenes. Es una profesión y tiene que ser valorada. Y especialmente esa cosa del sacrificio que supone investigación, que es real, pero no tiene por eso que ser menos pagado, ni menos valorado que cualquier otra profesión. Y en mi caso es vocacional porque lo he vivido en casa toda la vida. O sea, mis dos padres son médicos, los dos hacían investigación. Y yo recuerdo que cuando mi madre estaba de guardia, me iba con mi padre al laboratorio porque no había quien me cuidara. Entonces, realmente lo he vivido con mucha naturalidad y mucha normalidad. Alicia, ¿qué has levantado la mano? Yo no recuerdo una época de mi infancia ni de mi vida en la que no quisiera ser ingeniera. En aquella época, ingeniero, porque el título solo se podía obtener en masculino. El femenino en las titulaciones apareció justo el año que yo acabé la carrera. Y un poco parecido a lo de Lucía, mi padre, que bueno, por circunstancias, digamos, sociales, no era ingeniero. Sus padres no pudieron pagar una carrera, pero sí tenía siempre esa vocación y trabajaba en temas relacionados con ingeniería. Y con 14 años o con menos, yo estaba ahí mirando los planos, ayudándole a calcular los kilos de hierro que llevaba la obra en la que iba a trabajar. Y con poco más me llevaba la obra. O sea, que no hubo una época en la que yo no... Nadie se planteara en casa que yo no iba a seguir los pasos de mi padre. Isabel. En mi caso, sí, sí. En mi caso, no he tenido una vocación específica hacia la neurociencia, pero siempre me ha gustado la investigación. Entonces, yo soy un poco víctima del quimicefa, como muchos otros investigadores, de la química, de la realidad del laboratorio, sin inicialmente saber si quería hacer ingeniería o química o medicina. Entonces, la neurociencia ha sido como un camino que se ha abierto y que me ha atrapado por el camino, pero no desde que era pequeña. Pero sí que ha tenido influencias de químicos, médicos... Y para las más jóvenes, mi pregunta es, ¿sabéis qué queréis hacer ya? Salma, venga. Yo la verdad es que no tengo ni idea. Y eso es, yo creo, un miedo que tenemos mucho los que estamos ahora, por ejemplo, en segundo. Porque es como cuando tenemos que decidir y tal. Y no, sé que quiero dedicarme a la ciencia, pero el qué, no lo sé. Y me preocupa el saberlo. Normal. Nora. Yo sí tengo claro que me gustaría estudiar microbiología o biomedicina, porque en general las cosas pequeñas me gustan. Así que, pues creo que es interesante estudiar. Y ahora con el virus, pues las vacunas y todo eso, creo que es muy interesante. Ana o Alexia, si queréis. Alexia. Yo sé que quiero estudiar algo relacionado con aprender sobre el cuerpo humano o biología o algo así. Porque no sé, es un tema que me llama bastante la atención, pero no tirando para el campo de ser médico, sino como de investigación más bien. Ana. Bueno, yo la verdad es que no tengo muy claro lo que quiero hacer. Me gusta bastante la biología, pero aún no sé hacia dónde quiero ir. Bueno, todavía quedan unos años. Alicia, querías aportar. No, no, no. Yo creo que no te he bajado la mano de antes. Ah, soy yo, de hecho, la que debería haber bajado la mano. Pero mira, tienes a Lucía que ha levantado la mano ahora y yo bajo la mía mientras tanto. Sí, yo como mensaje para las más jóvenes, porque yo recuerdo que, porque tampoco sabía muy bien qué iba a hacer, el primer año de bachillerato hice la doble vía, que en ese momento era científico, técnico y biología. Porque, o sea, como vosotras me gusta mucho la ciencia. Es verdad que sí, que al final he sido médico como mis padres y me dedico a investigación biomédica. Pero me apasionaba el dibujo técnico. O sea, podría haber sido arquitecta en el sentido en que me gustaba. Y realmente acabé escogiendo en segundo bachillerato la parte de biología porque ya tenía más o menos claro que sería un poco por la vía de la medicina. Y realmente en mi instituto de mi pueblo no había la doble vía en segundo bachillerato. Pero que tener dudas es lo habitual. Que la cuestión es, y yo conozco mucha gente porque nosotras parecemos súper seguras y os hemos dado un mensaje de que lo sabemos desde toda la vida. Pero yo conozco a gente que no es así. O sea, tengo amigos que empezaron una carrera más tarde en la vida y la vida es muy larga. O sea, que la cuestión es saber que el siguiente paso que vas a tomar es algo que más o menos te parece que te gusta. Y creo que eso va enlazado con la siguiente pregunta que va a hacer Cristina. Así que me aguanto hasta aquí. Vale. Isabel, ¿querías aportar alguna cosa? Perdón, perdón. Yo comparto lo que Lucía ha dicho y es que incluso no es raro en bachillerato y eso no conocer bien hacia las carreras a las que podríamos cursar o nos gustaría trabajar. De hecho, tampoco os sorprenda que os metáis en una carrera y aún así hay muchas ramas dentro de una carrera a la que os podéis dedicar y posiblemente no lo sepáis hasta que conozcáis bien cada campo. Así que sin miedo hay que explorar y ver qué os fascina y qué os excita más y qué os atrae. Y por terminar lo de rematar, que incluso aunque después de acabar la carrera, eso no se está cerrando otros caminos. O sea, siempre hay formas de reencaminar vuestra experiencia y lo que queréis hacer. Tenemos muchos ejemplos. Lucía ha dicho el suyo propio, aunque ella es pediatra, no trabaja todos los días en una consulta viendo a niños, sino que hace investigación y muchas cosas parecidas. Hay varios campos dentro de la misma, se puede reenfocar luego después. A ver, yo tengo unas cuantas preguntas en la recámara, pero me gustaría que Alexia, Ana, Nora y Salma hicieran las preguntas ellas. Si es que tenéis alguna, es vuestro momento. Sí, sí, unas cuantas. Vale, pues podemos empezar por Alexia, por ejemplo, que tiene la mano levantada. Pues una pregunta es, ¿cómo os disteis cuenta de que os queríais dedicar a eso? Porque yo soy un poco perdida. Eso, contadnos, ¿cómo os disteis cuenta? ¿Os apareció, tuvisteis una revelación? Bueno, yo puedo contestar si queréis. Al final siempre hay ciertas cosas, tú misma lo has dicho antes, Alexia, que te gustan las cosas pequeñas, que te gustan, pues a lo mejor hay ciertas asignaturas que te gustan más, o tus actividades que haces durante el fin de semana. Eso al final te marca una serie de campos en los que sí que te gustaría entrar. Es decir, a lo mejor hay gente a la que le gustan muchas cosas, pues te gusta a lo mejor leer mucho, y también te gusta la asignatura de biología o de química, pero al final dentro de esas cosas, pues de todas las cosas que te gustan, ahora también puedes pensar en cuáles hay más oportunidades de trabajo, o cómo te proyectas viéndote trabajando en esas cosas en el futuro. Lucía, estás en mute. Perdón, no, porque eso tiene mucho sentido, o sea, en el momento en que te das cuenta o no, o sea, yo creo que realmente era un poco inercia lo mío de saber que, pues medicina y tal, pero para mí, por ejemplo, mi objetivo final era trabajar en cosas que me motivaran, y ahora, por ejemplo, trabajo en tuberculosis infantil, intentando buscar cómo mejorar el diagnóstico en tuberculosis infantil, que puede tener como proyección la mejora de la vida de las personas, y esa es mi motivación última, ¿no? O sea, y entonces lo encuentro de esta forma. Otra cosa que me gusta mucho, en mi caso, porque es verdad que a mí me fascinaba la biología, y cuando yo hablaba con mi profe de biología de primer bachillerato, me decía, Lucía, es que tu perfil es más de hacer biología, porque claro, tú estás hablando de medicina, pero si quieres hacer investigación, haz biología. Y yo digo, ya, pero es que a mí, en el fondo, me gustan mucho las personas, y a mí el hecho de que mis participantes en estudios, o incluso mis pacientes, cuando hago la parte más médica, sean niños, es algo que me motiva, o sea, es algo que me hace feliz, y eso también es importante en la vida, ¿no? O sea, no solo ser, ah, pues quiero llegar aquí y tal, es que tu día te tiene que hacer un poco feliz, entonces ahí es donde yo encuentro mi equilibrio. Otra persona, a lo mejor le aterra ver a personas, y lo que quiere es estar en un laboratorio, ¿ves? Te dejo hablar, Isabel, y así pones que es el laboratorio. No, me ofrezco voluntaria para ser el ejemplo, que le gusta más el laboratorio que las personas, no, con exenciones. No, no, yo creo que una cosa fundamental que sí que veo en los jóvenes o en los sistemas de otros países, que no tenemos aquí, es el acercamiento de chicas y chicos de vuestra edad a los entornos de trabajo reales. Entonces yo creo que el ver a lo que te quieres dedicar ocurre cuando de verdad te pones a hacer una cosa, más que cuando te la explican en los institutos o en la universidad. Entonces yo creo que eso es lo que nos engancha o a lo que nos queremos dedicar. Es, por ejemplo, en mi caso, cuando he visto por primera vez una neurona con toda la sinapsis que podía observar en una neurona, y eso ya, sí, digamos que eso y eso y eso que iba haciendo en el laboratorio, no podía pensar en otra cosa que no fuera eso. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, he hecho en falta o que me gustaría que se implementara, es el tener gente joven de visita, más a menudo, aunque con COVID es difícil, pero con una interacción real con cada uno de los entornos profesionales de todo tipo. Hoy hay una cosa que no habéis comentado, que si me vais a permitir que me meta y que lo diga yo, y es que las profesiones cada vez más son híbridas, que puedes estudiar medicina, pero luego hacer una determinada especialidad que tenga que ver más con la investigación, con la tecnología, o que mezcles algo de medicina con física o de física con medicina. Por ejemplo, yo tengo un, vamos, bastantes, porque es así, bastantes amigos que son físicos médicos y que hicieron, estudiaron físicas, pero trabajan en un hospital en física médica. Entonces, nunca sabes, ¿no? Cuando te decides a estudiar una cosa porque quizás te apetece más hacer eso, luego la vida o tu propio gusto te puede llevar a otro sitio. Nada, tenía que decirlo. Ana o Nora, tenéis... Nora, estamos levantando la mano, sí. Sí, que tengo una pregunta, si tenéis alguna referente mujer en el mundo de la ciencia o más concreto lo que hacéis vosotras. O sea, hay muchos hombres y normalmente los profesores de universidad de estas carreras son siempre chicas que estudian, pero luego son siempre profesores. En vuestro caso, ¿tenéis alguna referente mujer? Como para coger algún ejemplo. No sé, es que siempre respondo yo primero y me sabe mal. Podemos responderte primero. Bueno, yo sí. Yo, por ejemplo, mi jefa actual es alguien que ha hecho una carrera parecida a la que yo quiero hacer. Y es ya, de hecho, su doctorado, hizo su postdoc, es investigadora, investigadora pediatra, tiene su máster en salud pública y tal, y es un referente en el sentido en que es alguien que ya tiene eso hecho. Pero es verdad que cuando yo por primera vez me planteaba hacer investigación en salud internacional o en enfermedades relacionadas con la pobreza y tal, mis referentes eran hombres, probablemente porque en ese momento la visibilidad estaba un poco de falta de esas mujeres. Pero durante, por ejemplo, el bachillerato, ya te digo, mi profesora de biología era profesora, mi profesora de física era profesora, aunque fue bastante dura conmigo, pero ella, por ejemplo, sí que nos hizo un viaje a un centro, precisamente en el hospital cercano, donde trabajaban físicos en neurociencias, de hecho, porque a mí también la física me gustaba mucho. Y en ese sentido sí que podía haber mujeres que se dedicaban a la ciencia o de alguna forma, pero es verdad que en mi campo, de quien yo me fijé, era un hombre y no era una mujer porque en ese momento no tenía esa referencia. En mi caso, y creo que tuvimos buena suerte, supongo, porque un poco te guían hacia dónde ir, porque nosotros en la universidad tenemos una profesora que es Isabel Fariñas, que ya cuando yo estudiaba ya vino de Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, ya tienes un referente o una mujer que viene de vuelta a hacer investigación a la universidad y viene de Estados Unidos. Y es neurocientífica. Entonces, un poco te dan esos ejemplos donde ves esa posibilidad y las ganas también de ir fuera y hacer tu posgrado en otro país. En mi caso, uno de los referentes, yo no hice químicas, que era otra cosa que me planteé, además de ingeniería en su momento. La química me encantaba. No hice químicas por una razón que a lo mejor no debería confesar en público, pero química se podía hacer en mi ciudad natal y yo quería salir, quería ir a Madrid a estudiar. Entonces, decidí no hacer químicas para no tener que quedarme en Ciudad Real, que era donde vivía cuando era joven. Y en el instituto, pues la profe de químicas era una mujer buenísima. Para mí, un ejemplo de que es un buen docente, de cómo incentivaba nuestro espíritu crítico, por ejemplo, y de todo lo que aprendíamos con ella. Y en la universidad, es cierto que había menos profesoras, sí que teníamos algunas, incluso en primero. Recuerdo que la profesora de cálculo era nueva, era una nueva profesora y era mujer. Y también teníamos como profesora también en química a Perla Bannon, que es una gran investigadora catedrática y que después ha sido, creo que es todavía la presidenta del Instituto de la Ingeniería. O sea, que sí que había pocas, como decíamos las demás, pero sí que teníamos algunos referentes a seguir. Y yo también quería romper un lanza aquí por los hombres. No necesariamente tenemos que obsesionarnos, es bueno tener referentes femeninos, pero también muchas veces un referente masculino dentro de tu propia familia, como hemos dicho allá, o algún profe, que el hecho de que sea hombre no quiere decir que no apueste por la igualdad y que no crea que vosotras vais a llegar al mismo sitio donde puede llegar cualquier chico. Entonces, muchas veces, pensar que solo las mujeres pueden ser referentes buenos, no lo toméis como un presupuesto, o sea, como algo que está ya por dado. Vais a encontrar también muy buenos referentes hombres que os sirvan de ejemplo para seguir adelante y que os apoyen. Ana y luego Salma. Bajo la mano. A mí me gustaría saber qué ha sido lo más gratificante para vosotras durante vuestra carrera o en vuestra profesión, que es lo que es. Pues bueno, empiezo yo si queréis. Para mí muchas cosas gratificantes. Más que en la parte de investigación muy técnica, yo que llevo bastante tiempo también trabajando con personas, con equipos, para mí lo más gratificante ha sido ver que en un equipo la mayoría de la gente de mi equipo ha acabado ascendiendo a otros puestos. Es decir, que hemos sido capaces de darles una oportunidad de brillar, de demostrar lo que valen y de que eso se reconozca. Para mí, sin duda, eso es lo más gratificante. Y en temas técnicos hay muchas cosas muy gratificantes de ver cómo yo que he trabajado mucho para proyectos de despliegue de infraestructuras, por ejemplo, de infraestructuras de telecomunicación, pues llegar a tiempo en un trabajo que estaba con un planning muy ajustado y que lo has hecho sobre todo gracias a colaborar en un equipo que a veces tienes un proveedor, un subcontratista que trabaja pero con el que acabas relacionando una amistad porque estás en el mismo barco y tienes que llegar a cumplir un objetivo y si no colaboras con esas personas no lo cumples. Entonces, esa parte de llegar juntos a una meta también para mí es muy satisfactoria en los proyectos y yo creo que las investigadoras te van a decir algo parecido porque la investigación es mucho de colaborar, no es un trabajo aislado como pueda parecer sino un trabajo en el que aprovechas lo que otros han hecho y que llegas juntos a una meta. Lucía Isabel, no sé si queréis. Para mí lo más gratificante es que no puedo decir que es una cosa porque ha sido como el camino y creo que he tenido mucha suerte pero ha sido esa línea de golpes de suerte un poco también los buscas porque en neurociencia o en investigación básica mucha gente lo ve como una especialización en una cosa que también lo hay pero muchos otros nos especializamos en varias cosas en varias técnicas o en varios ámbitos. Entonces, muchas veces coges uno, un reto y lo superas, coges el siguiente reto y haces un post que en el extranjero te superas, coges otro reto y te dicen bueno, no te hace falta y tú lo coges y lo superas en otro país. Entonces, para mí, incluso lo que decían antes, encima llegar y poder formar tu grupo y ver también gente que lo consigue es un poco lo que es más gratificante. Sí, no sé si quieres añadir algo. Bueno, yo creo que lo más gratificante para mí es mi día a día. También, yo soy un poco divergente aquí o a veces lo puedo hacer por el tema de que como soy médico tenéis que tener en cuenta que la carrera médica ya es larga de por sí y a veces cuando quieres dedicarte a la investigación es un poco una lucha porque pasa más tarde en la vida, ves a otras personas más jóvenes que tú que están más avanzados en lo que es la carrera investigadora y el hecho de que estoy haciendo investigación ya me hace de por sí mucha ilusión. O sea, me siento muy satisfecha poder combinar esas dos cosas y no sé y hacer todo, desde la parte en que tengo contacto con los participantes, recopilo los datos, diseño o diseñamos en el equipo cómo recopilamos los datos y luego los miras y dices ay, pues mira, parece que es fantástico. O sea, es lo que quería hacer así que ahora estoy precisamente en el momento en el que hago lo que me gusta. Salma. A saber cómo elijo una de tantas. Vale, una que tengo aquí es que si habéis tenido alguna vez esa duda que yo a mí, por ejemplo, me duda todos los días de es que no voy a poder. Quiero hacer algo pero me da miedo el no llegar o no ser suficiente. A ver, ahí lo siento voy a saltar porque yo recuerdo esa sensación de con vuestra edad de pensar ¿podré yo hacer una carrera tan larga? ¿no? Y decir ¿podré hacer yo esto? ¿podré hacer yo lo otro? Sí, puedes. O sea, es que no, o sea, es verdad que hay gente más pero es que yo te digo o sea, hay gente que es verdad que nace muy lista pero hay gente que no es tan lista y a lo mejor lo compensa estudiando más. Quiero decir, creo que las cosas que son más limitantes muchas veces por desgracia tienen que ver con la parte social y el apoyo que puedas tener a tu alrededor pero antes, o sea, tarde o temprano lo haces. O sea, lo que tienes que pensar es ¿cuál es mi medida del éxito? ¿no? O sea, mi medida del éxito es que quiero llegar aquí lo antes posible porque tal y cual o quiero hacer algo que realmente me satisfaga al final del día aunque tarde más tiempo o menos tiempo etcétera. Se llega y parece que no, pero una de las cosas que me pasó en segundo bachillerato fue que estaba estudiando la selectividad y pensaba madre de Dios, o sea, debía llegar a esto y luego hacías la selectividad y te das cuenta que el primer examen que hacías en la universidad era más difícil que lo que habías estado estudiando y luego el siguiente tal pero como ya estabas en ese nivel lo ibas adquiriendo y poco a poco lo ibas superando y así es como acaba siendo la vida. O sea, luego lo ves en retrospectiva y dices bueno, es que en el fondo cada vez que llego al siguiente paso es que he llegado a ese paso por un motivo entonces voy haciendo. Perdón, ha sido un poco pasional aquí. Yo, Salma, te diría que todo el mundo es normal tener dudas si no tienes dudas o si no tienes un poquito de temor o de hacer algo es que no no te estás exigiendo lo suficiente, lo que llamamos los mayores la zona de confort salir un poco de tu zona de confort siempre te va a pasar cada vez que des un paso nuevo vas a pensar uf, esto no lo he hecho nunca y yo cuando eso me pasa lo que pienso es si otra persona ya lo ha conseguido yo también puedo o sea, piensa que más personas lo han hecho antes que tú y que por lo tanto es posible y eso te va a ayudar no hay que ser superman ni superwoman para hacer una carrera de ciencias muchas personas lo han hecho antes es cierto que como decía Lucía en algunos casos tienes que estudiar más a lo mejor hay carreras que son un poco más difíciles pero hay muchas personas que ya lo han hecho y si ellos lo han hecho tú también puedes hacerlo así que no Lucía vuelve a levantar la mano muy brevemente yo en segundo bachillerato el primer trimestre suspendí física el segundo trimestre quedé cuarta en una competición provincial de física quiero decir que puedes tener una sensación de que algo falla o de que no te va a salir o que no vas a conseguir pero y lo hice en segundo bachillerato y aún así conseguís o sea te pueden pasar cosas incluso muy cerca y te parece que es el fin del mundo pero siempre la cosa puede cambiar perdón que es que ahora me he acordado de este detalle a ver tenemos algún comentario que nos llega desde internet que los tenemos por ir dando voz también a las personas que nos están viendo tenemos aquí un comentario de Ana González que dice que Alicia no eres la única que estudió fuera de casa que la elección de la carrera marcó la marcó en estudiar fuera de casa tenemos a Nora con 7 años que nos pregunta qué es lo mejor que habéis descubierto investigando me encanta a ver en mi caso porque he tenido varios momentos donde la ciencia me ha sorprendido y nos hemos puesto a decir qué fuerte esto nos hemos pasado muy bien es descubrir que tú haces hipótesis sobre cómo tiene cómo se organiza el cerebro y algunas son correctas y de repente dices bueno pues esto tiene que funcionar así y después la función es totalmente lo contrario a lo que estabas pensando entonces que realmente los datos o los resultados te están enseñando cómo funciona parte de la naturaleza y eso a mí me gusta mucho es lo mejor que hemos hecho Lucía Alicia si queréis decir algo si no yo no investigo ya bueno a lo mejor en el pasado investigaste algo no sé vale yo de acuerdo que es las cosas que te sorprenden y es para eso para lo que sirve la ciencia para renovar el conocimiento y darte cuenta que hay que estar abierto a que las cosas puedan cambiar y ser diferentes con la nueva viviencia Noelia periodista en Crónica Global nos pregunta lo siguiente ¿en qué ámbitos de la ciencia cuesta más que haya mujeres y dónde se debe trabajar más para que puedan acceder? y es una pregunta doble ¿qué retos quedan hoy día para que exista la igualdad en la ciencia? bueno si queréis empiezo yo en todos los temas de o sea yo trabajo en temas de como he dicho antes de IT transformación digital en este tipo de carreras informática matemáticas matemáticas últimamente hay más chicas porque se han puesto más de moda de hecho en mi época yo hice teleco y era también mucho porque estaba de moda y ahora el número de chicas en teleco ha vuelto a bajar bastante entonces en esta parte hay muy pocas chicas y yo creo que el reto es hacer esos estudios más interesantes con mayores aplicaciones prácticas que no sea muchas veces en el caso de informática la imagen del geek de la persona que está ahí sola encerrada envuelviendo coca cola y comiendo doritos o yo que sé cualquier otra cosa angel si no pues esa imagen hay que transformarla porque esas profesiones sirven para muchas cosas como para como hoy para estar aquí cada una en una parte de España y que todas y que podamos comunicarnos sin problemas o para temas de salud pues la idea al final sirve pues no sé para la investigación que por ejemplo hace Isabel pues toda la parte de Big Data probablemente o muchas cosas que está usando y de matemáticas ella está siendo procesado de modelos entonces intentar entender cómo estas carreras afectan al resto de nuestras vidas creo que atraería a muchas chicas que interesante lo que acabas de contestar tenemos más bueno yo tengo más preguntas pero me gustaría saber porque nos queda un cuartillo de hora aunque no os lo creáis si Alexia Ana Nora o Salma tienen alguna quieren haceros alguna pregunta más decían que tenían muchas Salma tenía muchas pues Salma sí a ver yo tengo otra si puedo preguntar es si de la cuando acabasteis de estudiar el paso al mundo laboral cómo lo vivisteis si fue algo muy difícil porque a nosotros siempre nos dicen que no tiene nada que ver y ya nos meten un poquito ese espabila porque si no es difícil no sé cómo lo vivisteis a ver yo diría o el tema esto soy yo la primera siempre Lucía yo diría que sí que es cierto que es muy distinto a la universidad eso no quiere decir que sea difícil lo que quiere decir es que vuelve a ser como pasar del instituto a la universidad que generalmente hay un cambio muy grande aunque sea estudiar y aquí es igual es un entorno distinto en la gran mayoría de las empresas te vas a encontrar bien apoyada y tendrás que aprender y esforzarte al principio empresas o centros de investigación y sí que va a ser muy distinto pero no necesariamente difícil y desde el punto de vista personal hay un cambio que a mí me gusta o me gustó mucho y es que de repente tenías dinero o sea empezar a trabajar significa que aunque sea poco ganas algo de dinero y esa sensación de más independencia de poder tomar otras decisiones en tu vida es también muy muy satisfactorio o sea a mí dejar estudiar y empezar a trabajar fue un paso muy bueno para mí Lucia no sé si querías añadir algo o decir algo como estáis no es que me hacía me hacía mucha gracia lo del dinero porque es verdad pero estoy de acuerdo que cada paso es como un poco el salto ese tal el problema es que yo yo creo que no sirvo mucho para decir eso porque siendo médico es como que lo tienes todo muy reglado o sea a lo mejor mi paso es cuando ya he acabado mi especialidad de médica y tal y quiero hacer investigación y quiero dedicarme a la investigación ahí es donde están las aguas más que todavía no he navegado y que tengo como que hirviendo lo que pasa es que mi seguridad es siempre que como soy médico si tengo que volver a hacer solo medicina lo puedo hacer y en ese sentido no por eso digo que no sirvo mucho como referente para ese paso y tal a lo mejor Isabel puede decir algo más sí ahí como soy yo con la parte de biología y ciencias básicas sí que creo que somos ejemplo de el duro paso de acabar la carrera querer hacer un doctorado querer hacer investigación y no sabes si público privada no tienes ni idea y tú solo haces más que buscar y yo he tenido terror y sí que he sido muy insistente y ese paso lo que me ha enseñado es que si quieres hacer algo y sabes primero quieres hacer microbiología neurociencia cáncer elígelo bien porque lo vas a tener que luchar vas a tener quizás que insistir siempre va a depender la nota que tengas pero aún así siempre va a depender de lo que tú quieres aprender y cómo te esfuerzas en aprenderlo entonces a los que os queréis dedicar a investigación no es imposible es es factible pero sí que tenéis que que buscaros el camino y y apoyaros en no tengáis tampoco vergüenza tampoco de preguntar y pedir consejo aunque no conozcáis a nadie para que os ayuden a conseguir en investigación es más quien quiere luchar por su sueño y quien quiere quien tiene la motivación para conseguirlo más que quien tiene un IQ o o X habilidad las habilidades se se practican y se consiguen Nora que llevas un rato con la mano levantada yo tengo una como una doble pregunta una es que podemos hacer en nuestro día a día con todas las jóvenes como vosotras investigadoras para hacer visibilidad de la mujer como estamos hoy pero el día a día porque un día pues es interesante pero el día a día es como más más constante por lo tanto la gente se lo toma más en serio y también en relación a esto porque creéis que hay tantas pocas mujeres no hay pocas pero porque están tan poco reconocidas en la ciencia porque en realidad hay bastantes que no están tan reconocidas porque pues buenas buen par de preguntas Lucía para ti vale a ver qué podemos hacer día a día pues mira os acordáis cómo he empezado mi chat diciendo que sí que es vocacional pero hay que saber reconocer que es una profesión y que tiene que ser valorado parte un poco o sea la parte individual es de parte un poco que nos lo tenemos que creer ¿sabes? que eso es difícil porque yo creo que se nos condiciona mucho a ser como humildes ¿no? un poco que si hablas mucho que si eres muy vehemente pues se te puede tachar de que mira esta que va de lista cosas de ese tipo entonces valorarse primero como parte individual luego formar parte a lo mejor de colectivos que intenten abogar por estas cosas como estamos intentando hacer en Women in Global Health y luego pues yo creo que es una labor de cambio cultural general ¿por qué esto todavía no pasa? pues porque también es un problema estructural o sea esto pasa en ciencia pero pasa en casi todas las facetas todas las profesiones y todas partes entonces yo es lo que digo es la lucha constante de reconocimiento de tal y eso que por ejemplo yo como mujer en el contexto donde donde vivo probablemente tengo menos problemas que una mujer en el contexto donde trabajo en Mozambique donde claramente las barreras estructurales son bestiales y ser un poco conscientes yo creo que las nuevas generaciones eso lo tenéis más claro y partís de esa base pues pues haceros haceros ver pero sobre todo que nadie os diga que no podéis porque podéis porque todas podemos no sé si hay alguna respuesta más técnica o estructural y tal bueno cada una como tenéis vuestra experiencia diferente y sois de diferentes campos pues sí Isabel o Alicia yo creo que es un problema cultural al final entonces como dice Lucía se trata más de formar en aquellos contextos donde se comenta si una mujer rompe estereotipos de forma negativa pues se trata de decir ¿y por qué es negativo? explíqueme ¿por qué es negativo? en lugar de asumir que cuando se habla negativamente de una mujer eso tiene razón no se debe aportar una explicación ya sea en el colegio si es un compañero o cualquiera de por qué se habla negativamente de una mujer yo creo que también es fundamental que pues como se hacen las revisiones recoger más esa información de mujeres que son rompedoras y que no están cumpliendo con el estereotipo y invitarlas porque pueden ir parecen un ejemplo lejano pero si veis por ejemplo en otros países tú le puedes escribir un mail a alguien o una carta y seguramente en la mayoría de los casos no te conteste pero puede que sí que te conteste y visite tu escuela y visite tu instituto o vaya a tu centro o haga una una sesión como esta de online para hacer un poco de mentoring entonces tenemos creo que todos tenemos que tener la iniciativa de contactar con gente que hemos visto en las redes o que hemos visto en online que son que son rompedores e invitarlos a compartir su experiencia porque tienen yo creo que son también tienen un bagaje vital que que nos puede servir a todas a todas las edades incluso a mí yo quería insistir en una de las cosas que estaba comentando Lucía y es que bueno que vosotras sois de una generación que está mucho más preparada que ya sabéis y desde el principio que podéis reivindicar de alguna forma vuestros derechos tenemos siempre la idea de Malala o de Greta Thunberg pero vosotras también estáis aquí y aunque sea a vuestra escala también sabéis que podéis digamos dar un paso para para reivindicar ese derecho a a tener estos puestos en ciencia y que además no es una cuestión de que vosotras mismas os creáis que podéis llegar o sea para mí lo más importante es lo que llamamos en inglés el empowerment una vez que vosotras tengáis claro que podéis llegar a esos puestos estáis un paso más cerca de conseguirlo porque estaréis dispuestas a luchar por ello entonces para mí si es la última palabra que tengo que decir hoy lo que diría es que salgáis de aquí creyendo realmente que podéis llegar a esos puestos porque estaréis solo con eso ya un paso más cerca de conseguirlo nos pregunta Jara de 11 años desde desde la conferencia si soléis trabajar solas o en equipo voy a retraerme de lo que dije antes porque dije que no me gustan las personas pero no es así me gusta mucho el laboratorio y me encanta colaborar entonces una de las cosas que disfrutamos más y lo saben el grupo que hemos formado es que nos encanta trabajar juntos y hacer experimentos en conjunto contactar con gente que hace cosas muy diferentes y formar proyectos que de repente puedes hacer porque son son personas de cualquier tipo color y sabor y todo y y que puedes hacer cosas muy muy interesantes o mucho más interesantes colaborando que tú solo absolutamente la colaboración es para nosotros algo que siempre buscamos yo te diría que o sea no solo que tienes que trabajar porque tú formas parte de un equipo sino que cada pieza de la ciencia le pertenece a una persona diferente por lo tanto es que es inherente a la ciencia o sea tú no puedes decir que una cosa la has descubierto tú o que tú has hecho un experimento porque yo soy la parte que trato con el participante pero luego hay otra otra persona que está colaborando para hacer la base de datos y es un y es un gestor de datos y es alguien que se ha dedicado solo a datos luego tienes la persona que ha desarrollado a lo mejor el test que por ejemplo yo ahora estamos evaluando un test diagnóstico eso lo ha sido valorado o sea hecho en el laboratorio por otra persona nosotros somos los que estamos haciendo el test final para determinar si funciona o no funciona a nivel contacto con la realidad ¿no? del paciente y tal entonces es que no hay descubrimiento científico que no se haga en equipo por eso a veces el tema de las publicaciones yo siempre lo he pensado como que es un poco complicado no sabéis que en ciencia se publica mucho y que hay un número limitado de personas que pueden participar en un paper o una publicación pero a veces dices es complicado seleccionar quién y quién no porque en el fondo son tantas personas yo he formado parte de un paper publicado con 900 personas por las vacunas del coronavirus que estuve haciendo la colaboración 900 personas ¿por qué? porque hicieron lo justo y pusieron a todo el mundo que había estado colaborando en eso o sea que es inherente al trabajo científico Sí a mí me gustaría añadir que muchas veces la colaboración o el trabajo en conjunto implica a veces que tengas que superar formas inherentes de ser yo por ejemplo puedo deciros que soy súper vergonzosa súper tímida y el contacto con nuevas personas no es algo que yo haya buscado ni que sea mi forma de ser pero es verdad que aprendes a que eso te tiene que dejar de dar miedo entonces si yo me pusiera en vuestros zapatos o en vuestra piel cuando yo tenía vuestra edad hubiera dicho yo nunca hubiera podido contactar con gente nueva irme a otros países a trabajar conocer un montón de gente en congresos y hablar con ellos entonces es difícil pero pero pierdes el miedo y no tiene que ser una barrera es que tú eres muy tímida nunca hubiéramos esperado que tú hubieras hecho algo así bueno eres tímido pero también eres eres valiente pues chicas mujeres lo tenemos que dejar aquí porque se nos han pasado estos estos tres cuartos de hora estos 45 minutos volando se nos van a quedar alguna pregunta además en el tintero además de las de las jóvenes que estoy segura de que tenían muchas más preguntas para haceros pero estoy segura también que vamos a volver a repetir este formato porque ha sido interesantísimas las respuestas las preguntas y y fascinante se ha pasado volando agradeceros por supuesto a Lucía Alicia Isabel vuestra disponibilidad a Alexia Ana Nora y Salma por favor seguid así y ahora voy a ver si lo digo bien porque antes no sé ni lo que he dicho el agradecer por supuesto a las organizadoras de esta conferencia que es Women in Global Health Spain en colaboración con el Instituto de Salud Global de Barcelona y ahora sí el Instituto de Investigación Príncipe Felipe de Valencia que no sé por qué dije Severo Ochoa yo creo que es porque que tiene el sello de excelencia Severo Ochoa y se me fue la olla muchísimas gracias a las personas que han estado en sus casas viéndonos y que tengáis una tarde excelente igual muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao 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 chao